Bueno, buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de dobles Mira, 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 mira que fotazo, mira que fotazo Ya tenemos la nota del parche 1.9.0 ¿Quieres saber más cosas sobre todo esto? La gente volando, las nuevas skins, las hachas, estas legendarias que hay que encontrar por ahí Bueno, legendarias, estas nuevas que van a salir Una auténtica locura ¿Quieres ver los cambios de los Begemuts? ¿Quieres ver todo lo que se va a venir? Algunos pequeños cambios que dan incluso en el pase de cacería Vamos a ir viendo, no te vayas, quédate conmigo Vamos a ver la 1.9.0 en Nuevo Amanecer Bueno, aquí tenemos ya de por sí una pequeña skin Que es la que van a dar en el pase Junto con una skin que van a dar en el propio pase Sí, amigos, han vuelto a dar skin con los pases Concretamente van a dar El de las paladas, el de las hojas encadenadas Y un pequeño farolillo Que bueno, vamos a tener una lámpara de estas de farol Que incluso va a tener con Estela y todo Vamos a ir todos locos con ellos Bueno, el parche 1.0 Nunca el comienzo de una nueva temporada Con una pletora de elementos cosméticos nuevos Que puedes conseguir Una actualización de los sistemas de los pases de cacería Y recomendación que cambies de equilibrio Eventos y lagos y cosas más Vamos para adentro Que me estoy enrollando mucho Venga, vamos Rápido, concisos al pie, ¿vale? Nuevo pase de cacería Aquí lo tenemos Ya tenemos activamente hasta el día de hoy Recuerden que para mañana ya va a cambiar Y si no habéis gastado todas las moneditas Las vais a perder, ¿vale? O sea, que iros a la bóveda Y fundiros todo lo que tengáis A partir de ahí tenemos Ya sabéis que también activo Que va a estar hasta ahora Hasta el 20 de enero La locura del Ragnar Que es de pago Mil platinos Y si os acaba ya también, ¿vale? Ahora Bueno, pone ahora 20 de enero Sí, pues los dos se acaban el 20 de enero Así que terminarlos Y lo estéis con ello No lo dejéis Que es que no te va a dar tiempo Y luego desde el 20 de enero Hasta el 3 de marzo Vamos a tener estos cielos anárquicos O cielos destrozados Me parece que se llama en inglés Una cosa así Bueno, con la skin Con skin nuevas Como veis Y bueno El traje está bien Sí que es cierto que No tiene estos elementos De difusiones por todos lados Angelitos Estelas Tal Es un traje sin más Tal cual Simple y básico Pero bueno La máscara está bastante bien Y el traje Bueno, pues ya iréis viendo ¿No? Poquito a poco Vamos a volver a lo que viene a ser El parche principal Tenemos nueva temporada Del amanecer Ya sabéis Con estas skins Este mismo traje Que también va a venir Como skin Las espadas Las armitas Tal Que luego ya sabéis Que tenemos estos nuevas Que tendremos que No sé si localizar Ganar O de graptear No sé Bueno, hablaremos un poquito Más al fondo de ello Al final del vídeo seguramente O a lo largo Según vayamos leyendo Mejorar el sistema de recompensa Recordar que ahora Lo que nos van a hacer es Tener la opción De poder mejorar Una recompensa De nivel más bajito A una recompensa De nivel más alto ¿Era plata? ¿Bronce, plata y oro? ¿O oro? No, plata, bronce y oro No sé Me voy a dar igual No, bronce, plata y oro Ahí está Ese sería el sistema ¿Vale? Así que ahora lo que te dice Que a partir de ahora La 1.90 Vamos a poder Gratearlas Lo haremos en vídeo Y lo enseñaremos Cómo se hace Jugabilidad Jugabilidad Se ha reducido De menos 50 A menos 40 La penalización de daño De partes Sin heridas De cuero reforjado Bueno, aquí se ha reducido De más 25 A más 15 La bonificación De daño de partes Con heridas De cuero reforjado Se ha reducido Bueno, se reducen los daños Bonificación Después de las heridas De cuero reforzado El límite de escudos Otorgados por célula De cascada Y de guardián Ahora es de 600 Cada uno Ojito Acabamos ahí con ello Se ha reducido Ligeramente el tamaño De los orbes potenciados De la célula de cascada Se ha reducido Ligeramente el tamaño Vale, o sea Antes era un Cuando tenías Ahí a más 6 Un peazo orbe Que te Que te mueres Pues ahora no Vale, ya la pildorita Del Pac-Man Ya ha dejado De ser tan grande Vale, en fin Y luego dice Que ahora los orbes morados Siempre son de mayor tamaño La cuadratura Del orbe Slayer Bueno, chistaco De ellos Los retos Se han aumentado De 59% A 75% El incremento De salud Del Vegemude Por jugador Presente Esto quiere decir Que al jugador En grupo La salud del Vegemude Será más alta Yo creo que han estado Viendo un poquito Los tiempos Que se hacían Básicamente En equipos Que a veces eran De 20 segundos 15 segundos Y han dicho Vamos a subir un poco más La vida ¿Vale? Pero claro Eso significa Que es más difícil ¿Vale? Ahora contra más seáis Más difíciles Con lo cual A las personas Que van a hacer top Y van a hacer buenos tiempos Bueno, pues Se le complica un poquito más La cosa Pero claro Al jugador medio Que va simplemente Por completar el reto ¡Ay amigo! Agárrate los machos Que ahora tienes que dar los golpes Se ha reducido El cronoboro Estamos hablando del cronoboro Se ha reducido Del 23 al 22 El nivel del cronoboro En el evento Anomalía temporal De la falla de la paradoja ¿Vale? Ahora en vez de salir A nivel 23 Te va a salir A nivel 22 Dirás tu cronoboro Un nivel menos Te ganaremos Conseguiremos Esas malditas alas El frostful Eso para que no las tenga Claro Ahora tiene los propios Parámetros de colisión En lugar de los del Embermain ¿Vale? O sea que el frostful Le han despejado Un poquito más La distancia ¿No? Le han aumentado Un poquito más La distancia A lo que se parecía Al Embermain Y ahora pues bueno Tiene puntos de colisión Distintos Se ha aumentado Un poco de salud De sus patas traseras ¿Vale? Tienen más vida Ahora las patas traseras Con lo cual significa Que va a costar Un poco más romperlas Y se ha reducido Un poco la salud De su cola Y la cola Pues va a ser Un poquito más fácil Conseguirla ¿Vale? Más difícil Patas traseras Más fácil La cola Eso está bien Eventos isleños En la parte Bueno han llegado a cambios Bla 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 Queremos los eventos Sobrejan experiencias divertidas Que tengan sentido En el mundo de dobles Bueno ¿Qué habéis hecho Con los eventos? Bueno Se ha reducido De 4 a 2 segundos El tiempo de espera Entre rondas De todos los eventos O sea que De la ronda 1 A la ronda 2 Hay menos tiempo de espera Me parece bien Y se ha aumentado De 15 a 25 segundos La fase del botín De todos los eventos Sí porque Algunas eran Relativamente bajas Hay eventos Que había Que el botín Duraba 10 segundos Literal Pero ¿Cómo? ¿Pero cómo dobles? Que si hago así Me lo he perdido Vale Evento isleño Tormenta de destrucción ¿Vale? Tormenta de destrucción Se ha reducido De 3 a 1 y medio El multiplicador De salud De los Vegemood Es decir Que en el evento isleño Tormenta de destrucción Tienen menos vida ¿Vale? O sea que mucho más fácil Para nosotros Se ha reducido De 3 a 1 El incremento de salud De las partes De los Vegemood Más fácil para nosotros Se ha reducido De 3 a 1 El incremento de salud Elemental de los Vegemood ¿Vale? O sea es decir La salud La salud De las partes Y luego El incremento De salud Elemental De los Vegemood ¿Vale? Todo eso se ha reducido Para que sea a nuestro favor Se ha aumentado De 45 a 60 A 75 segundos El tiempo Entre cristales Esto Bueno Vale Pues ya está Los cristales Esos que te salen Para romper Pues Pues ha aumentado El tiempo Entre que salen Y tal Se ha aumentado De 45 a 90 segundos La duración De la mejora Que ofrecen Los cristales ¿Vale? Te duran más Perfecto Y se ha eliminado El cronómetro Del evento Y ahora solo se ve El medidor de peligro La segunda fase Ahora está En forma de Está formada Por un encuentro Con un solo Vegemood En lugar de dos Y los cristales De tormenta de destrucción Ahora aparecen En todas las islas De las cascadas de hierro De forma aleatoria Aunque el evento No esté activo Es decir que El tormenta de destrucción Vas a tener cristales Por todo el mapa Han bajado El nivel de vida Los Vegemood Sobre todo En algunas partes Nivel de vida En general Y luego a su vez También dicen Que lo que han hecho Es que en el último Fase del encuentro En vez de enfrentarte A dos Vegemood A uno Con lo cual Le han dado Un buen nerf Veo Y va a ser Mucho más fácil Para nosotros Completarlo El que ha pasado Con el evento Isleño De garganta De fuego Se ha eliminado El modificador De los cortafuegos De todas las fases Del evento Vale Ahora todas las rondas Están protagonizadas Por Vegemood Por Vegemood Están produciendo Y bueno Ahora el evento Isleño Garganta de fuego Vale Va a ser un evento Prácticamente Vegemood fuego Con mucho fuego Todo fuego O sea Que el que vaya Con una build Del Boreus Suerte para él Vale F en el chat Y esas cosas Evento isleño Guerrilla electrizante Por lo que veo aquí Están metiendo De Tormenta de destrucción Garganta de fuego Guerrilla electrizante Le están como tematizando A distintos elementos Cada evento Los Vegemood Ya no cuentan Con más salud Y daño En la primera fase Ahora aparece Un Charro ardiente En lugar de un Charro Y se ha eliminado El modificador De la torre tesla De la primera fase Se han eliminado Los modificadores De las torres tesla En las zonas de peligro De la segunda fase Y el conjunto De posibles Vegemood De la segunda fase Ahora es idéntico Al de la primera Es decir Que Te va a salir Un Charro Con fuego A tope Y luego se ha añadido Una tercera fase Que puede comprender Una lucha Contra el Naizaga Fauces eléctricas Y los Naizagas O sea que esta fase De electricizante Va a ser A dúos Por lo que veo Evento isleño Cortar y trocear Que bonito Para picar Bien Ya ninguno de los Vegemood Tiene la salud reducida Ni daño modificado Así que van a salir Con todo El conjunto De posibles Vegemood De la primera Y segunda fase Ahora incluye Al Caraval Al Nasser Brutal Y al Strike Segador Y al Killshot Pugal y tal La segunda fase Ahora están formadas Por un encuentro Con un solo Vegemood En lugar de dos Los Stigianos Los perretes esos De la primera fase Ahora aparecen De seis en seis Los Stigianos De la segunda fase Ahora aparecen De ocho en ocho Y no vuelven a aparecer Durante al menos Sesenta segundos Tras acabar con ellos O sea que Te van a dar menos El coñazo Se han eliminado Los Stigianos De la tercera fase En la tercera fase Deja de aparecer Un Vegemood Aleatorio Y ahora son siempre Un Caravac De nivel 9 Y un Caravac Verdugo De nivel 12 O sea A piñón Por lo que veo Están diciendo Mira este evento Es para estos Vegemood Y siempre estos Este evento Es para estos Y este evento Es para estos De hecho en esta Te dicen que En la tercera fase Deja de aparecer Un Vegemood Aleatorio Y ahora son siempre Los mismos Con lo cual Bueno Ahí estamos Evento Isleño Ola de Frío Toda la fauna Cazadora Otorga ahora Una mejora Al siguiente ataque De un Slayer La primera fase Ahora consta De un encuentro Con un Vegemood Con un modificador Toque Frígido Y Escupidores Que reaparecerán Cada 60 segundos La segunda fase Ahora consta De un encuentro Con un Vegemood Con el modificador De Toque Frígido ¿Frígido? ¿Será frío? No lo sé Bueno Escupidores Y bombarderos Que reaparecen Con 60 segundos Y la tercera fase Ahora está formada Por un Vegemood Cerro Regenido Y otro Vegemood De conjunto De Vegemood Y de la primera Segunda fase Con la tercera Con la modifica Con la queña Con la cuarta Con la quinta El caso es que sale en Vegemood ¿Vale? En este caso Todo es de frío Ya está No hay más Y por último El último evento Pero no menos importante Eso siempre mola decirlo Está bien Eventos sirlenios Strike a la carga Los Sirkes a la carga Estos Dices Bueno La primera fase Ahora consta De los Sirkes De nivel 6 Sin modificaciones Sirkes Rikes 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 La segunda fase Ahora consta De 2 De nivel 8 Sin modificaciones Y la tercera fase Ahora consta De 1 Pero en plan Segador Lunar De nivel 9 Con más Que son débiles A tope Si quieres pajarracos Esta es Tu Este es tu evento Bueno Pasamos de los eventos Vemos que los van a tematizar Dejamos claro Que los eventos Se tematizan Por Básicamente Bien ¿Cómo se diría? Bien Fuego Hielo Electricidad O bien Pajarracos Que vuelan Vale Una cosa así Vale Todo van Ahí tematizados Bueno Calidad de vida ¿Qué pasa con las hojas encadenadas? Las cambian Las cambian No las cambian Algo han cambiado Vamos a ver Los dos primeros ataques De embate lacerante Tienen nuevas animaciones Ahora mola mucho más Vale El ataque fuerte El ataque potente Ahora en vez de hacer así ¡Aaah! Que te clavo las cosas Ahora da un giro sobre sí mismo Un 360 Un looping Llámalo como quieras Pero el caso es que queda muy bonito Los jugadores ahora se mueven O esquivan Antes al llevar a cabo Un ataque ligero O pesado En las técnicas especiales Danza del segador Y danza insaciable Vale Muy bien Nos dan más tiempo de reacción Desde que tú le das O sea Paras el ataque Y le das a esquivar Tenemos un margen más amplio De esquivar Con lo cual Bueno Pues oye Un pequeño bufo Venga va Eh Venga Está bien Poco a poco Poco a poco El sonido Dime por favor Que el enjambre Ya deja de sonar Nos dijeron que iban a arreglar Por favor Arreglar eso El nuevo conjunto de armadura De Nicola Ahora tiene sonidos De cascabeles Puede que las fiestas Hayan terminado Pero ahora puedes Llevarla siempre contigo Se han renovado Los sonidos Que hace el planeador Para proporcionarte Una experiencia más envolvente Ahora oirás una ráfaga Al descender en picado Y otra diferente al ascender Además el sonido Ahora coincide Con la velocidad De forma adecuada Bueno La han metido sonidito A la sala de altas Esta está bien Está bien Un toquecillo Que le dé más ambiente Los jugadores ahora Pueden reciclar De una o cinco células A la vez Con el intermediario Bien Porque tú antes decías Quiero vender todas las que tengo ¿No? Pues de ejemplo Yo que sé Las de parasitaria No quiero más Quiero venderlas todas ¿Cuántas tienes? Treinta De una en una Vende 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 Ahora te permiten De cinco en cinco Va más rápido Va más rápido Los objetivos de misión Que piden objetos específicos Ahora revelan cuáles son En su descripción Vale Bien Bien Quiero que me consigas esto Que esto significa La pata derecha De aquel behemoth Que vistes en aquella ocasión Ahí Poner más detalles Que eso siempre está muy bien El recuadro del chat Ahora muestra Quien ha interrumpido A un behemoth Dale las gracias Anda Eso está muy bien Porque había veces Que le golpeabas Entre dos Y no sabía Que lo Pues ahora te lo voy a poner En el chat Eso está curioso Mira eso Me ha gustado Es un detalle Sin importancia Pero me ha gustado Porque ya sabéis Que muchas veces En los eventos En los En las misiones Te pone Tú o tus compañeros Da igual quien sea Tumba No sé cuántos Begemoth Pues ahora puedes decirle Gracias a este tío He tumbado un Begemoth Esa me ha contado Gracias por ti Al comprar un pase de cacería Este se abre automáticamente Pues muy bien El botón para omitir Las secuencias cinematográficas Ahora se atenúa Cuando no se pulsa Omitirse las secuencias cinematográficas ¿Qué secuencias cinematográficas? Que me he perdido dobles Que me he perdido Será la de las cámaras De que hay en el Rushgate Porque otra cosa El mapa del Rushgate Ahora tiene un tutorial Ole Una leyenda Pero eso ya lo tenía ¿No? Bueno, hace igual Los proyectiles que se puedan destruir ahora Muestran los valores de daño Vale, perfecto Muy bien Correcciones de errores Ya, esto ya estamos acabando No os preocupéis Porque ya estamos acabando Correcciones de errores Los objetivos Por tiempo que pide Matar a un Begemoth Ahora tienen en cuenta El tiempo de combate Bla, bla, bla De la isla Los efectos visuales Del estado negativo de veneno Ahora desaparecen correctamente Debe ser que antes no lo hacían O no siempre Sonido El del carabaloco El del carabaloco Vale Ahora se produce la música La música en escala de Gélidas Ya no se solapa Perfecto El hacha Vuelo de ruina Ya no provoca problemas En el hachich Con la cámara Y ya no se ralentiza El giro al embestir Con un hacha Perfecto Hojas encadenadas Ahora se otorga La licencia correcta Al llenarse el medidor Y ahora se usan Los iconos de habilidad Correctos Para la técnica especial De ataque cruel De fisura En el interfaz El sabit Ahora se cura Cuando vuelve A un respirador de Aether Y no antes O sea Antes decía Me voy a curar Y se curaba ¿Sabes? Era así Era un bicho especial El cronoboro Cazará El cronoboro Ahora cuenta Para avanzar En las misiones Y recompensas Radiantes Ojito Porque recordamos Que se viene La escalada radiante ¿Vale? El efecto eléctrico Ahora se aplica Correctamente Al cronoboro Y las partes Apuntadas Ahora aparecen En el lugar Correcto Amputadas Perdón Apuntadas no Amputadas Ok Los jugadores Esto va con el trash Los jugadores Ya no pueden Aturdir al trash Durante su ataque Con portales Cuando está En el borde De la arena Así que evita Que se vuelva invisible ¿Vale? Había un error Que si le noqueaba Así cuando salía Pues se piraba Y tal Y pues En fin La han corregido Bueno Elementos en cosméticos Problemas visuales En el campo de batalla Efectos visuales raros Los hayas abandonado En la zona del evento isleño Tras su final Y no verán un brillo azul En la arena al volver Bueno Cosas Y cositas de interfaz ¿Vale? Tampoco vamos a poner Pequeños errores Tal No veo así Tampoco Pequeños errores Visuales Sobre todo Ahí arreglan Y demás Bueno Pues ya está O sea No hay mucho más ¿Vale? Sí que se tiene que venir Ahora nuevas cositas Dao les había publicado Un roadmap Pero lo han quitado No sabemos el por qué Debe ser que algo Tienen que corregir Que no les ha quedado claro O no les ha gustado O algo No sé Que no les cuadraba Bueno gente Aquí os comentaba Que había visto Una imagen del roadmap La he conseguido ¿Vale? Y me han dicho Lo siguiente ¿Vale? Hablando con los desarrolladores Nos han contado Que es que bueno Han tenido un pequeño pedo mental Tal cual Palabras textuales suyas Han tenido un pedo mental Y que bueno Que iban a mover Un par de cosillas A las versiones 1.9.4 Y 1.9.5 ¿Vale? Pero bueno En un principio La idea es esta Salvo que bueno Pues van a cambiar Algunas cosillas Las van a cambiar ¿Vale? Han dicho cuáles Pero bueno Lo dejaremos Para cuando salga Y lo podamos ver Más tranquilamente Pero para que os vayáis Haciendo una pequeña idea ¿De acuerdo? Tenemos En enero Bueno pues Esto que tenemos ahora ¿Vale? Esto que acabamos de ver Que viene a ser pues El nuevo sistema El nuevo pase de cacería El nuevo sistema De upgrade De lo que vienen a ser Las misiones Y luego Si las misiones Y luego lo que viene a ser El cambio de las islas Los eventos de las islas ¿No? Con la skin que nos vienen Y demás Luego en febrero Nos van a meter Dice Adicional Shabit Cosmic Es decir Que debe ser Armaduras Armas O algún cosmético Concreto De pues yo que sé No sé Algo cosmético O algo del Shabit No voy a meter Camisa de once varas Porque realmente no lo sé Y nos venimos Con el evento este De cupido ¿No? El 3 de febrero Y demás El día de los enamorados El día de los enamorados El llamarlo como queráis ¿No? Y luego para el 17 de febrero Tenemos el nuevo pase de cacería O sea que ya sabéis Que va a ser enero Febrero Finales de febrero Pase de cacería Lo cambiamos Y luego se nos viene El cierre de Ah bueno Pone continuación Vale Continúa el evento Es decir Que continúa el evento 1 y 2 O lo van a dejar Todo febrero No lo sé No lo sé No sé si es que van a hacer Un super evento En plan Lo van a ir alargando Poco a poco O yo no sé Que van a hacer con eso Y luego para marzo Para marzo Pues es cuando se va a venir Todo lo gordo Vale Todo lo gordo Menos Menos Lo que viene a ser El Radiant Omnicel Y El Island Activity Gliders Course Vale Estas dos cosillas La van a pasar a 1.9.4 Y en la 9 En la 1.9.1 Van a meter algo también De eventos De acuerdo Pero bueno El caso es que Se viene en la 1.3 Es decir Para marzo Tenemos que esperar La escalada radiante Vamos a esperar Cositas en las islas Y Bueno Y un nuevo pase radiante Así que bueno Ahí se viene cosilla De todas maneras Cuando terminen De actualizarlo Lo volveremos a ver Lo trataremos bien Y veremos exactamente Como han dejado las cosas Vale Pero bueno Más o menos Para que os hagáis una idea Estaba escuchando ruidos raros Bueno Y el caso es que Pues aquí lo tenemos todo Tenemos el opas de cacería Las cuales pues ya os digo Antiguamente Nos venían Un par de skins De casco armadura Y luego la armadura Completa del final Ahora nos van a cambiar Y nos van a poner Otro tipo de De armitas Como la espada Y En este caso un farol Hojas encadenadas Y bueno Y ese tipo de cositas Así que Poco más puedo deciros Muchos cambios En los Begemuth Un nivel más Un nivel menos Y bueno Unas notas del parche Un poquito Flojitas Buenos cambios El tema de misiones Sobre todo Lo más importante Está aquí El nuevo pase de cacería La nueva bóveda El upgrade De lo que viene a ser Los Begemuth Y a partir de ahí Pequeños cambios De calidades y demás Poco a poco Van a ir apareciendo Nuevas cosas Estaros atentos al canal Porque se van a venir La escalada radiante Luego tenemos también Estas Estas de aquí Estas Pero Unas especiales Que iban a salir Que no sabemos como es eso Me parece que eran Nueve O siete No me acuerdo exactamente El número Pero el caso es que Me parece que eran siete Eran siete armas especiales Exóticas Que eran como un reworking De esto Pero con Con la cara de los Begemuth Y bueno Poco a poco Veremos a ver Que nos van metiendo Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao